Patricia Armendariz, empresaria y directora de la financiera sustentable y famosa por su participación en el programa Shark Tank México, dio a conocer que busca una candidatura como diputada plurinominal por Morena. Específicamente, Armendariz dijo, es muy posible que yo pueda eventualmente participar en la legislatura, y en la legislatura yo quiero entrar como experta y solo se pueden tener con seguridad de experta. Estoy peleando porque me asignen un puesto plurinominal. Detalló que ya se registró como aspirante, pero obviamente esto no garantiza que pueda convertirse en diputada, sino que está buscando la manera de serlo. Es de mencionar que la directora de la financiera sustentable estudió en la UNAM en la carrera de actuario monetario. Tiene una maestría en desarrollo económico y un doctorado en economía por la Universidad de Colombia. Posteriormente, dirigió el programa socioeconómico de los Altos de Chiapas y el Departamento de Economía de la Universidad Externando de Colombia. Fue negociadora del Tratado de Libre Comercio en Servicios Financieros y vicepresidenta de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Armendariz fue nombrada directora asociada del Banco de Pagos Internacionales, asesora del presidente del Consejo de Banorte y fundadora de la financiera sustentable. Así que bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de esto. Patricia Armendariz en los últimos meses se ha dado a conocer más en la vida pública y muchas personas han tenido la oportunidad de conocer su trabajo. Por lo cual yo te pregunto, ¿crees realmente que pueda llegar a ser diputada? Y es que bueno, hay que reconocerlo que hay muchos diputados en la actualidad que no tienen ni el 10% de preparación que tiene esta persona. Pero aún así, ¿qué es lo que piensas? ¿Te gustaría que realmente fuera diputada o piensas que no debería de serlo? Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!